El dirigente de transporte público, Segundo Ricaldes, informó que se decidió implementar una tarifa transitoria de dos bolivianos con 50 centavos y de tres bolivianos después de las nueve de la noche, debido a que el municipio no le dio solución a sus pedidos. Es un pasaje transitorio, solidario, después de que hemos tenido una reunión con las bases, todo el transporte organizado y cooperativizado, y federado más, se hemos estado de acuerdo de cobrar dos 50, que el pueblo está pagando, está pagando porque no está pagando como ayer en el paro, 40, 30 bolivianos con los taxis que han exagerado en cobrar a la gente de los vallos más alejados de la ciudad. ¿Cuál es la medida que ustedes han tomado en torno al pasaje? ¿De día, de noche? ¿Cómo es? Solamente 2.50, un pasaje transitorio, como le dije, y en la noche, el nocturno, tres bolivianos, porque eso también lo han estado cobrando inclusive cinco bolivianos los Rufi, pero nosotros siempre vamos a cobrar tres bolivianos, que es lo mínimo, ¿no? Ahora, don Segundo, los concejales están diciendo que ustedes están cometiendo un delito, de acuerdo a esto, porque es una sanción que ustedes están irregularizando. Mire, desde que hemos participado, usted mismo estaba ayer participando con los concejales, ellos están haciendo un show político, como dice el compañero Quirós, y creo que no nos vamos a prestar eso, ellos que cumplan con su trabajo, que hagan lo que tienen que hacer, ya me han demandado, ¿qué más quieren hacer? Que hagan lo que quieran, no les tenemos miedo a ellos, a final de cuentas no muestran autoridad. Hay un desgobierno total en el Consejo Municipal, no le hacen caso al alcalde, ellos se van por su lado, así no se puede trabajar, es por eso que la ciudad de Santa Cruz, hoy por hoy, está abandonada a su suerte. Claro, cuando le pasaban, digamos, de cinco, de diez, le cobraban dos cincuenta, cobraron. ¿Qué le parece a estas cifras? Que no, pues no, no está bien, porque todo está caro, no alcanza. No, pues ya si cobran a tres ya es mucho, ya a veces agarro cuatro micros, tengo que agarrar. ¿De dónde viene? De aquí del norte vengo. Por eso serían doce bolivianos, a los que antes ya estaba ocho. Es mucho, hay perjuicio en la economía. Claro, es, porque no solamente yo, pues, sino también mi esposo, mi hija, que van al colegio también. ¿Debería mantenerse a dos bolivianos? Sí, debería mantenerse. Hoy día normal, está, ayer sí me costó un dejar. ¿Ayer cuánto le costó? Cinco pesos me pagó el camioneta. ¿De dónde viene? De los lotes. ¿Y hoy cuánto le costó? Se le dijeron a la otra persona dos cincuenta. Por eso tenemos que ver también, porque no siempre es uno, un sector que sube todo y es un sector que no sea, ¿no? Ellos quedan los costos de la, como les digo, que la combustible, que tanto cola que están haciendo. Sí, porque no hay mucho presupuesto en el mes todavía, la situación está fea. ¿Le ha costado llegar ayer, por ejemplo, a su trabajo? Sí, tuve que usar este taxi. La Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte está realizando un operativo de control al transporte público por el precio de pasaje en el centro de la ciudad del departamento de Santa Cruz. Se ha reforzado en todos los distritos de la ciudad, ¿no? Ahorita estamos en el Plan 3000, estamos acá en la Mutualista y en todos los puntos de parada, ¿no? Por favor, le decimos al ciudadano, ¿no? Páganlo, los bolivianos, y cualquier cosa nos hagan la denuncia, ¿no? Estamos aquí con el departamento también legal de la dirección de transporte, lo que queremos nosotros es empezar a sancionarlo y montarlo porque no pueden subir el pasaje. Tenemos sanciones, ¿no? En el sistema auto económico, ya la tercera sanción, ya empezamos con el retiro de la línea. Estamos desplegando en todos los distritos con la subalcaldía también, ¿no? Tras el operativo de parte de la alcaldía cruceña, se ha logrado encontrar a un chofer de la línea 85 que ha estado cobrando a sus pasajeros a dos bolivianos con 50 centavos y ha sido notificado y sancionado. Está cobrando 2.50, está cobrando 2.50 el micro. Se va a parar más allá, señor. Va a parar. Va a parar, señor. No va a avanzar. 2.50, está cobrando 2.50. ¿Cuánto está cobrando? ¿Cuánto pagó usted, señor? 2.50 están cobrando. La cosa es que tenemos que llegar a nuestro trabajo, como sea. Pero nos dijeron que no se tenía que pagar. ¿Cuánto le están cobrando? 2.50. Yo le pagué 2 pesos, no tenía. ¿El niño cuánto pagó? 1.50. 2.50. Usted va a hacer notificada su línea, ya. Usted va a hacer notificada su línea, el pasaje de los bolivianos. ¿Pero a ustedes quién les dice algo cuando se ometen los jugosos sueldos que tienen?